¡Vuelve! ¡Solo! Así abría el certamen comarcal de Villancicos. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción volvía a acoger esta cita... ...organizada de manera conjunta por la Asociación Cultural Albuera... ...y el Ayuntamiento de Aracena. Hoy ha nacido, es la Navidad, 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 es la Navidad, Navidad. Un total de nueve coros, seis colegios y tres de adultos... ...cantaban a la Navidad de esta manera. ¡Suscríbete al niño! 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 Los primeros en salir fueron los pequeños de la Julianita... ...seguidos del coro de segundo del Colegio José Nogales... ...grupos de catequesis de cuarto, Adersa 1 y 2... ...el coro del Colegio de Cortegana... ...y en mayores el coro Aracena Viva, el coro parroquial... ...y el coro de la Asociación Albuera. Dos villancicos por grupo en esta mañana navideña en la parroquia... ...y un popurrit como cierre de manos de la Asociación Albuera. ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño!